El salario promedio de los empleados, que representa más del 50%, estamos hablando de 15 a 20 mil pesos. Y tú decir que 500, 600 mil pesos no le da a una gente, es un abuso, es una galleta sin mano al pueblo dominicano. Y esos 18 millones de pesos deberían ser también, porque aquí, y es lo que yo digo, aquí andamos buscando miles de millones de pesos, y con la ley de extensión de dominio, y que se quiere recuperar lo robado. ¿Pero eso es un robo al Estado? ¿Eso es un robo al partido? ¿Eso es un robo al gobierno? ¿Deberían comenzar con esos 18 millones de pesos a recuperarlo, a quitarlo? Acceso sin límites.